Aquí se estaban animando los ofesios a orar a favor de todos los santos. Fíjate en las palabras que usan, a favor de Dios. Y en el libro de los santos está hablando de otra versión que lo traduce de otra manera, dice por todos los santos. Y eso vemos que no quiere decir mediante los santos o...